¿Qué es el proyecto de En su zapato? 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 Esto nos ha dado otro enfoque, otro punto de vista donde tú te paras más, reflexionas más, te calmas más y desde esa calma puedes afrontar mucho mejor estas dificultades a todos los niveles porque conflicto siempre va a haber con todo el mundo. Lo importante es saberlo gestionar. A veces es que somos el péndulo. Nos vamos desde un punto al otro. Ahora lo que queremos es nuevas tecnologías por todos los lados, todo lo que hacen nuevas tecnologías y en cambio ese aspecto de las emociones y de las relaciones humanas y de los valores humanos está bastante descuidado. Y lo más importante es la persona, el ser humano.